Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Estados Unidos cede ante las advertencias de Rusia. John Biden ha afirmado que Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de proyectiles que puedan alcanzar a Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, ha afirmado que Estados Unidos no enviará a Ucrania sistemas de proyectiles que puedan alcanzar a Rusia. Estas declaraciones llegan después de que el embajador de Rusia en Estados Unidos, Antony Atanov, alertara al país estadounidense de que el envío de nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de proyectiles a Ucrania sería interpretado por Moscú como una escalada del conflicto y una provocación. Contesta Rusia. De hecho, Rusia ya ha reaccionado a este anuncio. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia la ha calificado como una decisión racional. En la Casa Blanca se estaba debatiendo la entrega a Ucrania en MLRS y de una versión ligera, el llamado Sistema de Proyectiles de Artillería de Alta Movilidad, capacitado para alcanzar objetivos a unos 300 kilómetros de distancia. El primer ministro británico, Boris Johnson, se había mostrado a favor de que ese material militar fuera enviado, aunque con la condición de que él mismo fuera utilizado en circunstancias puramente defensivas. Johnson había instado a los países aliados a tomar una decisión pronto porque Rusia sigue comiendo terreno en el este del país, donde ha enfocado sus operaciones en las últimas semanas y está consiguiendo un progreso lento pero palpable. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bajo la administración del presidente Trump, ex sucesitario de defensa y también un hombre que ha sido doctorado en gobierno de la Universidad de Harvard. Carlos, gracias por estar con nosotros. Bueno, te preguntaba cómo lo ha hecho la administración del presidente Biden en la guerra. Yo sé que tú eres opositor al gobierno y en otros temas probablemente, digamos, estés muy en contra, pero acá da la impresión de que hay un apoyo bipartidista a lo que está haciendo la Casa Blanca. ¿Cómo lo ves? Como bien dices, mira, ha sido muy crítico en muchas de las políticas de esta administración, sobre todo las políticas económicas que han sido un desastre para este país. En el tema de seguridad nacional creo que es importante demostrar cierto bipartidismo para demostrar que el país actúa de manera unida. No tengo ninguna crítica a las medidas específicas que se han tomado a favor del gobierno de Ucrania en contra del gobierno ruso, excepto la timidez con la que se ha actuado. Creo que se puede haber hecho muchísimo más antes. La idea de sancionar a otro país debe ser disuadir a ese país a que actúe. Creo que algunas de las medidas de las sanciones se podían haber implementado antes de la invasión. Una vez que se lleva a cabo la invasión, creo que esas medidas pudieran haber aumentado, pero de una manera más contundente. Hemos visto medidas adecuadas, medidas apropiadas, pero a cuenta gotas. Una sanción por aquí, una sanción por allá. Desde un principio yo dije públicamente que, por ejemplo, teníamos que sacar a Rusia del sistema SWIFT para que no pueda hacer ninguna sanción financiera. Cuando se hizo, eventualmente se hizo con algunos bancos, no con todos los bancos. Yo dije que había que prohibir todo tipo de importación y exportación de Rusia. Tardó muchísimo para hacerlo. Así que las medidas son adecuadas, son las apropiadas, pero a cuenta gotas. Creo que hay que actuar de manera más contundente para asegurarnos de que no estamos financiando esta guerra y que podemos traer a la Unión Europea, a los países de la OTAN, para que contundentemente paren esto y no tengamos estas sanciones, que bien cada semana llegan algunas sanciones nuevas. Creo que podemos actuar de manera mucho más contundente como líderes del mundo occidental. Es un punto interesante el que planteas, pero también debo decir, y en honor un poco a la verdad, que creo que nunca Estados Unidos había implementado tantas sanciones y tan profundas en tan corto tiempo a otro país. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo, pero son sanciones que las teníamos a la disposición desde un principio y lo que ha hecho Putin tampoco tiene precedentes después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que remontarnos a los años 1930 para ver este tipo de agresión internacional. Así que lo que hizo Putin merecía este tipo de sanciones de manera contundente porque son sanciones que las teníamos a disposición del gobierno americano desde el primer día. Exacto, eso es cierto. Ahora, ¿te ha sorprendido que países como Finlandia y Suecia quieran incorporarse a la OTAN y hayan roto, digamos, su neutralidad histórica? Que eso me parece bastante sin precedentes, ¿no? Totalmente. Y lo interesante es que parte del objetivo de Putin era alejar un poquito a la OTAN de las fronteras con Rusia y debilitar a la OTAN. Y lo que hemos visto es que ha hecho todo lo contrario. La OTAN se ha fortalecido, se ha unido más y países que, como bien dices, que tradicionalmente se han mantenido neutrales, ahora están pidiendo acceso a la OTAN. Es exactamente lo opuesto a lo que quería Putin. Así que la jugada le ha salido bastante mal a un hombre que usualmente actúa de una manera muy estratégica. Aquí cometió un gran error. Tratando de preservar, digamos, el espíritu de esta conversación y anuncio mi próxima pregunta, ¿crees que con sus comentarios y con una mano en el corazón, sin mal ánimo, sin mala leche, ¿crees que con sus comentarios y acciones el presidente Trump en su día debilitó a sus aliados y en particular a la OTAN? ¿Crees que quizá el presidente pudo haber hecho las cosas de manera distinta o haber sido, digamos, más sensible a la hora de pedirle a los miembros de la OTAN mayor cooperación económica? Insisto, y te lo pregunto desde el análisis y no desde la trinchera. Pero lo interesante, José Manuel, es que el presidente Trump dijo que los países de la OTAN, sobre todo los países grandes, como los alemanes, por ejemplo, que se benefician de la OTAN, decía que cuando acordaron esta alianza, que ha sido una alianza muy importante para la defensa de Europa y de Norteamérica, acordaron pagar una cantidad, 2% del presupuesto de defensa. Y esos países que se beneficiaban no lo estaban pagando. Lo que decía el presidente Trump de una manera muy directa es, no es justo que los Estados Unidos esté pagando mucho más que los otros países cuando son países ricos. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción a la retórica fue muy negativa, pero en realidad lo que hicieron los países fue que empezaron a pagar más de lo que estaban pagando, que era lo justo, porque querían preservar esta alianza que nos damos cuenta es extremadamente importante y el punto que quería el presidente Trump era que los países ricos de Europa pagaran lo justo, pagaban lo que ellos mismos acordaron pagar cuando se creó la OTAN. Sí, sí. De alguna manera la guerra comercial con China también ha sido un factor que ha contribuido a la inflación de Estados Unidos. Podríamos probablemente pagar menos por los productos chinos y los retornos a la empresa de Estados Unidos podrían ser mayores. Da la impresión que el presidente Trump se empecinó demasiado con el déficit comercial y fíjate lo que te voy a decir, insisto, no es de la trinchera y no consideró a Rusia una gran amenaza porque el único que lo expresó nitidamente fue en esta cadena televisiva, el año 2013 se lo dijo a Woodbridge en Washington, fue Mitt Romney. Él dijo Rusia es el verdadero enemigo de los Estados Unidos, no nos perdamos. ¿Te parece que a lo mejor el presidente Trump gastó mucho tiempo en concentrarse, en criticar públicamente a sus aliados, a la OTAN y en ir a encuentros con Putin que finalmente no trajeron nada productivo? Pero mire, yo insisto que el verdadero enemigo de los Estados Unidos es China. Los chinos son extremadamente estratégicos, inteligentes y están jugando juego a largo plazo. Y uno de los logros de la administración del presidente Trump es reenfocar la atención del mundo y darnos cuenta que si bien incluyendo los Estados Unidos, incluyendo empresas norteamericanas, invirtieron en China porque se pueden producir productos muchísimo más baratos que le beneficen a los consumidores indiscutiblemente, eso conlleva un costo a largo plazo muy alto. A raíz de la pandemia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los chinos producen muchísimos de los productos necesarios para la seguridad nacional de los Estados Unidos, inclusive las mascarillas, algo tan sencillo como eso. Entonces creo que pudo reenfocar la atención para darnos cuenta de que no podemos depender de China ni de ningún otro país para la producción de productos esenciales para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo que hemos visto por ya por muchísimas décadas en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.